No, no puede parar El ritmo nos hará perder la cabeza No, no puede parar Mi impulso se alterará cuando me besas No, no puede parar No, no puede parar No, no puede parar Mi impulso se alterará cuando me besas No, no puede parar La sangre se alterará cuando me besas No, no puede parar Hola, buenas noches Tarifa Esperamos que hayan disfrutado mucho del fin de semana Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy lunes 3 de agosto de nuestros servicios informativos Un tiempo de noticias este que como cada día comenzamos viendo en los titulares los temas punteros que conforman la portada de nuestro informativo en la jornada de hoy El Ayuntamiento de Tarifa pide tranquilidad y responsabilidad ante los nuevos contagios por COVID-19 confirmados en el municipio Se apela a seguir prestando atención a las medidas preventivas Los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y de gestión del estrecho inician procedimiento de modificación El Ayuntamiento apela a la participación de la ciudadanía en una cita convocada para el miércoles La miniserie de televisión grabada en tarifa por la plataforma Sky se estrena mañana Calles del centro histórico fueron el plató natural para recrear la tánger de los años 50 Comenzamos, la confirmación de tres casos de COVID-19 en el municipio de Tarifa ha llevado a los responsables municipales a lanzar un mensaje de tranquilidad y prudencia En todos los casos, aislados y en seguimiento domiciliario se han activado los protocolos de estudio epidemiológico de contactos De acuerdo con los protocolos preventivos se insiste en la importancia del uso de la mascarilla obligatoria el mantenimiento de la distancia social y la higiene continua de manos Uno de los casos se confirmaba el pasado sábado tras el PCR practicado a un usuario externo del centro de Asansul que permanece aislado en su domicilio y asintomático Inmediatamente se activaron todos los protocolos preventivos para la identificación de los contactos estrechos usuarios y profesionales y se han realizado test rápidos entre usuarios y profesionales sin contacto directo Todos, más de una veintena de pruebas han dado negativas Esta mañana volvían a repetirse para tranquilidad de usuarios y familiares Además, a lo largo del fin de semana el centro ha sido objeto de una desinfección integral con el objetivo de garantizar la seguridad de todos Lo explicaba, así, vía teléfono la presidenta de Asansul, María Luisa Escribano que agradece la colaboración y el compromiso de usuarios familiares y profesionales del centro y de los servicios sanitarios Bueno, pues el chico este viernes, ¿no? El viernes anterior nosotros, a todos los chicos antes de entrar en el centro se les toma la temperatura Eso es una norma de todos los centros nuestros Antes de entrar en el centro se les toma la temperatura Si tienen más de treinta y cinco y medio pues entonces inmediatamente los que son externos se ponen conocimiento de las familias o sea, se les aísla en las enfermerías de los distintos centros y servicios hasta que llegan las familias y los recogen y se les dice lo que tienen que hacer ponerse en contacto con salud y que salud le haga la prueba de COVID para ver si es positivo o negativo Entonces, bueno, pues la directora del centro se pone en contacto con la familia la familia en media hora va por el chico el viernes pasado y ya lo lleva al tema de lo lleva al salud y le prescriben el test para el miércoles creo que fue Inmediatamente nosotros como el test le dio positivo o sea, pues inmediatamente avisamos a todas las familias y hicimos aquella eso fue el sábado por la mañana pues el sábado y domingo hemos estado completo allí la directora, el coordinador y yo inmediatamente comunicamos a todos los que habían tenido contacto con él el centro tiene tres partes que es la parte de atención temprana y apoyo a la integración es la puerta que es por donde entran esos chicos la puerta del centro que es la del centro ocupacional y la del otro lateral que es la unidad de estancia de urna Inmediatamente se detectaron a todos los chicos y profesionales que habían estado con esos chicos que en realidad no habían sido ni media hora no había sido ni media hora porque inmediatamente se detectó y se avisó a la familia se aisló en el centro hasta que llegó la familia por él y a esas personas que habían tenido un contacto con él pues inmediatamente toda la relación de ellos que fueron 20 personas entre chicos y profesionales que fueron cinco pues se le comunicó a Salud y Salud el mismo sábado por la tarde a las seis de la tarde nosotros lo comunicamos a las ocho o las nueve de la mañana y a las seis de la tarde estaba el equipo de salud allí en el centro que lo teníamos todo preparado para que no se tuvieran que desplazar al residuo ni a ningún sitio entonces llamamos por teléfono a estas 21 personas pudieron todo y se les hizo el COVID a todo el domingo a las dos y media sabíamos nosotros ya que todo había sido negativo o sea que las 21 personas estas que habían estado en contacto con el chico el poquito tiempo que habían estado que todo había sido negativo a continuación pues a todos los que no habían tenido contacto con él de profesionales y de adultos que no habían tenido contacto con él los citamos a todos y el domingo por la mañana le hicimos el test rápido a todos allí en el mismo centro todos dieron negativo todos luego ya por la tarde o sea me puse en contacto con la empresa que nos desinfecta nosotros los centros con Plaga Azul los avisé a las 4 de la tarde el domingo y el domingo el mismo domingo que fue ayer o sea por la mañana este es rápido hay otro segundo caso confirmado por PCR y aislado igualmente en su domicilio el estudio y seguimiento de contactos de este segundo caso ha permitido detectar un tercer contagio por lo que son tres los casos confirmados y en seguimiento en el municipio tarifeño a día de hoy fuentes municipales han podido conocer que el estudio epidemiológico en torno al tercer caso detectado está ya en desarrollo por lo que no descarta que en las próximas horas se puedan plantear nuevos datos desde el ayuntamiento se pide tranquilidad y confianza en los controles preventivos los protocolos de seguridad sanitaria activados en coordinación con el centro de salud y el área sanitaria del campo de Gibraltar han permitido la detección temprana y el control de estos casos a la par se recuerda la responsabilidad individual y el compromiso necesarios para seguir adoptando las medidas de seguridad sanitaria recomendadas por las autoridades se insiste en el uso obligatorio de la mascarilla el mantenimiento de la distancia social y la higiene continua de manos como medidas preventivas necesarias por último el ayuntamiento de tarifa insiste en que continuará con el trabajo intenso de vigilancia para el cumplimiento y control de las medidas sanitarias establecidas y cambiamos de asunto el ayuntamiento de tarifa crea un foro social para divulgar y hacer participativa la modificación en marcha del plan de ordenación de recursos naturales y plan rector de uso y gestión del parque natural del estrecho la cita es el miércoles 5 de agosto a partir de las 7 de la tarde en la casa de la cultura el gobierno considera importante la implicación de todos los sectores sociales y económicos que conviven en el parque natural la finalidad de recoger información de las actuaciones y actividades relacionadas con la gestión y conservación de los recursos naturales el uso público y la administración del espacio protegido se invita a la población y actividades asentadas en el parque a la presencia y participación para poder así condensar y estudiar propuestas por los técnicos municipales todo con la idea de incorporar posibles alegaciones en el proceso actual de modificación del PON y el BRUC la cita está prevista el próximo miércoles 5 de agosto a las 19 horas en el salón de actos de la casa de la cultura el aforo es limitado por lo que se ruega la asistencia de un representante por cada colectivo u organización con este foro se pretende facilitar la participación de los habitantes del parque en la modificación en marcha la vida y obra del prestigioso reportero gráfico social Joan Guerrero tarifeño afincado en Cataluña tiene ya un referente bibliográfico impulsado desde Tarifa la colección Alcantir editada por Buenceslao Segura ha procurado así hacer memoria del trabajo y obra de un tarifeño que ha puesto imagen y rostro a la crónica del país El libro Joan Guerrero fotógrafo y tarifeño se enmarca en la colección de monografías y documentos sobre la historia de Tarifa impulsados bajo el nombre genérico de Alcantir Mencerlao Segura desde el denominado proyecto Tarifa 2010 no quiere pasar por alto el perfil humano y creativo de un tarifeño que ha retratado la crónica social de la España de las últimas décadas Juan Guerrero Juan Guerrero Luque afincado en Cataluña desde hace casi 60 años y que lamentablemente es un desconocido para sus paisanos a pesar de que ha venido regularmente a Tarifa e incluso se ofreció en su momento a colaborar con el ayuntamiento sin que fuera atendido El libro tiene una autoría colectiva cuenta con una selección de fotografías elegidas por el propio Juan Guerrero que nos muestra fielmente su estilo fotográfico El libro se presentaba el pasado viernes en la Casa de la Cultura En la cita cada uno de los autores de esta obra colectiva comentaron su visión de la obra de un fotógrafo que ha sabido captar la realidad del momento Haciendo un justo reconocimiento a Juan Juan Guerrero indistintamente lo llamaremos así aquí Lo que lamento y eso lo digo de verdad es que no lo hayamos participado antes y durante más tiempo pero esos son los caminos del arte y del destino Lo que sí también quiero destacar es el ingente trabajo realizado puesto en marcha por él y después pide ayuda a los colaboradores pero eso es lo de menos lo importante es la iniciativa de una persona para mí tan fundamental como es Venceslao porque realmente deja constancia del valor de esos taliceños que están por ahí y que tanto nos gusta después mirarnos en ellos no digamos lo que ha hecho el trabajo con el pintor Agustín Segura que me parece un trabajo extraordinario y que queda ahí para la historia y para nuestro orgullo y para nuestra idiosincrasia el libro que presentamos hoy se llama curiosamente Juan Guerrero fotógrafo y tarifeño para mí es un título muy curioso y que sintetiza muchas cosas y es que se puede ser cualquier cosa sin dejar de ser tarifeño esa conjunción y funciona aquí como un nexo de identidad fotógrafo y tarifeño me llevé una grata impresión me quedé casi en shock por lo que le voy a contar a continuación no me esperaba que alguien se pudiera acordar de homenajear a Juan Guerrero Juan Guerrero soy lector del país desde 1976 el año en que se fundó creo que muy pocos días he dejado de leer y además quizá por formación profesional yo soy de los que leen un artículo y ven una fotografía y leo el autor es algo que normalmente nadie hace pero los que nos dedicábamos a este oficio solemos hacerlo no solo el nombre del autor del artículo sino también del autor de la fotografía de hecho yo lo he sufrido en mi carne ¿no? por todo lo contrario porque desde hace muchísimos años se me lleva dando la mara con una fotografía que prácticamente tenía hizo famoso en 1988 bueno yo conocía entonces a Juan Guerrero Juan Guerrero cuando entró al país yo veía fotografías y me quedaba prendado yo ya sabía que aquello era un gran fotógrafo lo que yo no sabía es que en 1992 que fue un año en el que se batieron todos los récords de llegada de inmigrantes y legulares desde la otra costa hubo un día el 22 de agosto creo que fue en el que la avalancha fue total y acudieron periodistas de todas partes a Tarifa uno de ellos era Pablo Juliá mi buen amigo Pablo Juliá jefe de fotografía del país en Sevilla y necesitaba necesitaba enviar fotografías a redacción con un aparato que ya no existe porque ahora ya se puede mandar por internet que se llamaba telefoto y que necesitaba una línea telefónica pues vente a mi casa y lo conectas allí y mandas las fotografías a la redacción central en Sevilla y mientras el telefoto daba vueltas tardaba mucho en enviar una fotografía a la redacción pues charlamos un rato y me dice oye Joan Guerrero viene por aquí y le digo Joan Guerrero y por qué tiene que venir por aquí yo sabía quién era Juan Guerrero era uno de los fotógrafos del país y me dice hombre ¿por qué? porque es de Tarifa ¿tú no lo sabes? y me dice pues no puedo darme entero que Juan Guerrero es de Tarifa y mira que hace años que llevo viendo fotografías suyas lo de Joan Guerrero al que yo personalmente no conozco he tenido varias conversaciones telefónicas con él una hace 15-20 minutos antes de entrar aquí me manda muchos recuerdos para mí Joan Guerrero es parte de mi vida y no lo conozco pero hay una frase muy manida pero creo que comprenderemos que podemos estar todos de acuerdo y es que ahora que se habla tanto de patrias y de banderas la patria del ser humano es la infancia y para mí en mi infancia estaba llena de periódicos no porque tuviera un kiosco mis padres sino porque tenían un bar y entonces la gente iba a los bares entre otras cosas para leer el periódico y crecí entre esos juguetes con 7 8 9 10 15 16 y veía el suplemento de Cataluña del diario El País todos los días y había unas fotos guapísimas y había un periodismo ¿verdad? el de Fonson que tú has tenido la suerte de gozar un anteoro del periodismo del fotoperiodismo de las cosas bien hechas de los bollos de dulce de leche como hay que hacerlos que se ha perdido y Joan es testigo de todo eso de todo eso bueno que dio la profesión y todo eso lo dio con una cosa que es muy difícil ¿verdad? tan dados al divismo que somos en esta profesión es con una humildad tremenda sabedor de que el trabajo se hace en su caso gastando las suelas de los zapatos pateando la calle el libro reúne una selección de fotografías realizada por el propio autor Joan Guerrero quien quiso mandar un mensaje concreto a los reunidos en Tarifa quiero dar las gracias muy sinceras ¿no? no de protocolo no de verdad me siento me siento muy agradecido a Norma Domingo que ha escrito esas palabras tan tan bonitas como decirlo ¿no? Androna a mi persona a Ida Alfonso Sena igualmente a Sebastián García León a ese cuñado de me tristé que de alguna manera hacía tiempo que ya estaba en la lejanía de de mi de mi vivir vamos a decirlo así quiero dar las gracias a muchas también aquel que escribió una página bellísima y que la historia se lo agradecerá así lo creo tarde tarde a su de la bandera que un día me quedé extasiado ante tanta belleza tanta poesía luminosidad ante un dolor potente de aquellos años la vida y la muerte creo que José tú estarás ahí en ese hueco de la historia imprescindible como tú Venceslav que tu generación de edad pues es amplia como la playa de los lances su obra proyectada también en la cita del pasado viernes puede consultarse en la biblioteca de tarifa ya que el autor ha donado varias de las últimas ediciones de su trabajo al fondo municipal además de todo lo que ya les hemos relatado en nuestro tarifa noticias hay otros asuntos también relevantes que conocemos en el bloque de breves de cinco de la tarde a nueve de la noche los sanitarios del centro de transfusión tejidos y células estarán mañana martes por segunda jornada consecutiva en el centro de mayores de calzadilla de telles se trata de procurar la recuperación de las reservas que han llegado ya a los mínimos recomendables en la provincia preocupan en especial las demandas quirúrgicas que pueden plantear pacientes con grupos sanguíneos a negativo o cero negativo la recuperación de la actividad en los quirófanos de los hospitales ha coincidido con el déficit en la renovación de donaciones durante y después del confinamiento así las cosas las alertas ante las bajas reservas de sangre se han encendido no solo en Cádiz sino en el resto de provincias andaluzas por eso se recuerda la importancia de participar en campañas como la que hoy y mañana se repiten en el centro de personas mayores a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche los sanitarios atenderán las donaciones de los voluntarios son las imágenes proporcionadas por la Junta de Andalucía para ilustrar la nueva actuación conjunta contra la pernocta de caravanas en espacios protegidos la policía adscrita a la comunidad autónoma y agentes de medio ambiente junto a efectivos de la policía local y la Guardia Civil desarrollaron el pasado viernes un nuevo operativo para evitar la acampada ilegal en áreas del Parque Natural del Estrecho se saldó con 88 actas de denuncia levantadas a los responsables de autocaravanas furgonetas y otros vehículos adaptados que realizaban pernoctaciones en zonas no permitidas del espacio protegido y seguimos los breves atentos quienes hubieran participado como extras en el rodaje de la serie Little Birds y es que la plataforma Sky Televisión anuncia para mañana martes el estreno de la historia inspirada en la novela de Anaís Nin en abril del pasado 2019 las calles del centro de Tarifa se transformaron en la tánger de la década de los 50 tras el montaje la internacional Sky estrena la historia a partir de mañana 4 de agosto Little Birds cuenta la historia de Lucy una joven americana que llega al tánger de 1955 tras la huella de un matrimonio torcido la ciudad tangerina o lo que es lo mismo Tarifa le depara oportunidades y desafíos por descubrir las calles del centro de Tarifa y sus playas se transfiguraron por obra y gracia de la productora Fresco Film para recrear el tánger más cosmopolita y brillante de la década de los 50 la localidad se ha convertido así en el plato natural para el rodaje de la miniserie de televisión de Sky TV Little Birds que mañana martes ya puede verse en las pantallas de esta plataforma localizaciones exteriores interiores y algún que otro personaje extra son identificables en esta historia de mujeres inconformistas a partir de mañana se puede disfrutar de todos los capítulos de esta serie británica hecha en parte en Tarifa y llegados a este punto tenemos que hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad tan solo unos minutos de información comercial y estamos de vuelta con todos ustedes y con más Tarifa Noticias hasta ahora ven a disfrutar del nuevo llévatelo estrenamos local más amplio y confortable para que puedas venir a disfrutar de tus montaditos favoritos los de llévatelo además disfruta del rincón de los postres de Almu donde cada día tenemos para ti los postres más exquisitos elaborados como en casa teléfono para pedidos 609-310-167 abrimos todos los días ven a conocer el nuevo llévatelo en calle Braille edificio al Marchal local 2 junto a Manolo el de las gomas te esperamos ya sabéis llévatelo joyería Villatoro abre de nuevo las puertas de su establecimiento de Avenida Andalucía de 10 a 13 30 horas para seguir ofreciéndote el mejor servicio también puedes hacer tus compras online las 24 horas al día los 7 días de la semana en www.joyeriavillatoro.com incorporamos cada día nuevos artículos y actualizamos nuestro muestrario para que encuentres siempre lo que buscas en Avenida Andalucía y en www.joyeriavillatoro.com siempre a tu lado en Audiosur volvemos a estar contigo de manera presencial si necesitas una revisión auditiva o un nuevo audífono pide tu cita previa en los teléfonos 856-39-3332 y 689-03-7187 estamos disponibles para ti de lunes a viernes de 9 a 13 horas porque oír bien es indispensable para vivir mejor tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur en la Avenida Andalucía junto a Movistar no, no puede parar el ritmo nos hará perder la cabeza no, no puede parar mi pulso se acelerará cuando me besas no, no puede parar pues ya estamos aquí de vuelta de esta brevísima pausa publicitaria y a esta hora de la noche es momento de conocer otros datos de interés como la previsión del tiempo para mañana el horario de las mareas o la farmacia de guardia llega a sus pantallas la pizarra informativa y a esta hora y y Y entramos ya en el último tramo de nuestro informativo de hoy lunes. Paramos aquí, volvemos a hacer un repaso a los titulares y así recordamos qué temas han sido portadas en nuestro Tarifa Noticias hoy 3 de agosto de 2020. El Ayuntamiento de Tarifa pide tranquilidad y responsabilidad ante los nuevos contagios por COVID-19 confirmados en el municipio. Se apela a seguir prestando atención a las medidas preventivas. Los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y de gestión del estrecho inician procedimiento de modificación. El Ayuntamiento apela a la participación de la ciudadanía en una cita convocada para el miércoles. La miniserie de televisión grabada en Tarifa por la plataforma Sky se estrena mañana. Calles del Centro Histórico fueron el plató natural para recrear la Tánger de los años 50. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos ya, la programación continúa aquí en la televisión de Tarifa y nosotros volvemos a vernos mañana como siempre a partir de las 9 y media de la noche pero ya de manos de nuestra compañera Mili Díaz que vuelve de sus vacaciones, de sus merecidas vacaciones. Lo dicho, que pasen ustedes una felicísima noche de lunes. Volvemos a vernos mañana. Gracias por haber estado ahí. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!